No puedo olvidar el tono de tu voz Me extendió la mano, necesitaba amor No puedo olvidar el mar de tus ojos Si en el fondo de ellos brilla mi dolor ¿Cuánto tiempo debo esperar un rayo de sol? ¿Cuánto tiempo debo caminar para llegar a tu amor? No me esperes, no me dejes, yo te encuentro en su momento No me hables, no te busco Yo me pierdo entre tus besos, no lo puedo evitar Ni tú ni yo lo podemos evitar No me esperes, no me dejes, yo te encuentro en su momento No me hables, no te busco No me pierdo entre tus besos, no lo puedo evitar Ni tú ni yo lo podemos evitar No me pierdo entre tus besos, no te busco No me pierdo entre tus besos, no te busco